Música 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 Continuamos Continuamos Como es chilevita Como es música Música alegre Música Para que usted la baile La disfruten Esta bonita noche ¡Sasique! Gracias a este 14 de febrero, por amor y amistad, de la madre que somos amigos los de la M&E. ¡Eso, eso, eso! ¡Eso! 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 ¡Vengan a los amigos de los soldados, de los soldados! ¡Eso, eso! ¡Saludos! ¡Vamos, Luz! ¡Je, je, je! ¡Vengan para los sonidos que vengan allá desde el punto! ¡En serio! ¡Vamos, Luz! ¡Vengan a toda la gente bonita que viene de Santa María y un juicio! ¡Sí, señor! ¡Hey! ¡Vengan a Tevita! ¡Vengan a Tevita! 100% chilenero, ¿verdad? Para todos los amigos que les gusta la chilenera.